Hola, hola mis queridos amigos del canal de Lita Cocina. Para el día de hoy les tengo la salsa barbecue para acompañar costillitas de cerdo, pollo, pescados, etcétera, etcétera, para untarle a las carnes cuando las llevamos al horno. Es supremamente sencilla, es una receta muy cortita, solamente con tres maravillosos ingredientes. Entonces lo que vamos a hacer primero que todo es colocar, perdón, vinagre, cualquier clase de vinagre que usted tenga. Vinagre le vamos a agregar miel de abejas, miel de abejas vamos a agregarle. Hay que ahorita saborearla para que usted encuentre el sabor. Y el otro ingrediente es ketchup o salsa de tomate. Salsa de tomate. Vamos a revolver muy bien. Yo les digo que este mezclador de mano es genial porque deja, deja perfectamente mezclado, queda muy bien mezcladito. Y ahora esto lo vamos a llevar al fuego, que se concentre muy bien, no dejamos de revolver. Y después dejamos, hay que probar, ¿no? Hay que probarla. Si tú quieres, ahora viene tu ingenio que le puedes agregar pimienta, que le puedes agregar especias, lo que tú quieras, pero eso ya es tu sello personal. Porque aquí no somos chefs, trabajamos. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos con cariño, con intuición y con lógica. Bueno, acá en el fuego no dejamos de revolver. Con una cucharita sacamos un poquito y probamos para saber qué es el sabor que queremos. El vinagre lo que tiene es que reduce el sabor a cerdo, esa característica de cerdo, ¿no? La salsa de tomate le da un sabor exquisito y por supuesto la miel le da la característica de que sea barbecue. Pues esta salsa, mientras yo les voy hablando a ustedes, la voy, mire, ya tiene un espesor muy bonito. Usted la deja con el espesor que quiera y les quiero comentar, después de que esté fría y que la use, la que le sobre, perfectamente la puede llevar en un topercito al congelador y la guarda ya y cuando vuelvas a hacer alguna proteína que requiera de esta salsa, pues viene y la agrega. Es una salsa muy saludable, es una salsa que realmente se deja, se deja trabajar. Y es de un agradable sabor. A mí me gusta batir y batir y batir así porque es que queda muy prolija, muy linda. Algunas personas le agregan una cucharadita de café instantáneo, café en polvo, café soluble, pero realmente yo he evitado últimamente agregársela porque pues sí, la deja un poco más oscura, pero el sabor no es tan delicioso, tiene un amargo que a veces a todas las personas no les agrada. Entonces esta sí es la receta que yo les aconsejo que es la mejor, la mejor realmente. Ustedes quedan alarmados de la receta tan deliciosa desde la contextura y todo. Ahora infórmenme de qué lugar de la tierra se comunican, desde dónde están viendo ustedes el video. Cuéntenme, escríbanme cómo más hacen ustedes su salsa barbecue. Les quiero decir que ustedes para unirse al canal deben tener también, deben estar, tener su cuenta de YouTube, así como tienen ustedes la cuenta de Facebook, deben tener una cuenta de YouTube. Esto les permite unirse a los canales, comentar, compartir. Bueno, los quiero con todo mi corazón, desde Colombia para el mundo entero. Espero vean el siguiente video que es sobre costillitas de cerdo a la barbecue en nuestra, en nuestra qué, en nuestra iFryer. Y ustedes se harán cuenta los usos maravillosos de esta salsa. Van a ver ustedes la contextura a esta salsa. Yo le agregué un poquito de picante y un poquito de pimienta. Miren la contextura de la salsa. Es una salsa riquísima. Aquí tengo unas costillitas a la barbecue. Las coloco en la olla, en la iFryer. Usted las puede colocar en una sartén. La deja semifreír con su propia grasa. Luego le agrega la salsa, la baña en salsa y les va dando botecitos, vueltecitas, vueltecitas, hasta que se reincorpora todo. La puede tapar un poquito y eso queda una delicia. Vamos a darles un primer baño con salsa barbecue. Entonces vamos a bañarlas para que se les vaya a impregnar. lo dejamos... Por Dios, ¿esto qué es? ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Miren. Bañamos ya nuestras costillitas para servir en el almuerzo que nos está inspirando. Vea. Vea, vea, vea. Vamos a servir ahí para que vean que es un almuerzo normal, común y corriente. Esto sí es una delicia. En nuestra freidora todo el aceite que se le pudo extraer. Bueno, no olviden suscribirse al canal, hacer los comentarios, decirnos de qué otra manera ustedes preparan sus carnes y buen provecho.